Sí, la verdad es que muy contentos porque el trabajo de los chicos ha sido extraordinario. Hemos sido superiores en el cómputo global del partido, sobre todo en la primera parte hemos tenido, aparte del gol, otras cuatro o cinco ocasiones bastante claras. En la segunda también hemos estado bien, hemos tenido alguna ocasión también peligro, pero también es cierto que ya hacía un poquito de calor y los chicos habían acusado un poquito el cansancio de la primera parte. Es importantísimo, en casa hay que ganar todos los partidos y el primer partido es importante ganarlo. Mejor arranque imposible. Ganar los dos partidos allí en Grecia y aquí en casa nos da mucha moral y nos da fuerzas para ir al próximo partido con más ganas. Hemos planteado muy bien durante estos días el partido contra la Juventus y desde Grecia hemos sabido competir bien. Sí, el trabajo de todos es fundamental, nos sacrificamos día a día para conseguir lo que estamos haciendo y hay que seguir trabajando y no nos podemos relajar. Sí, es muy bonita pero a la vez muy dura, hay muchos niveles en esta competición y no te puedes fiar de ningún equipo. Sí, la verdad es que muy contento porque era el partido crucial para podernos poner líderes del grupo en nuestra casa ante un rival como la Juventus que la verdad que es un buen equipo, con grandes jugadores, tienen chicos que la verdad es que son gran talento y bueno pues también era un poquito la prueba de cómo está el fútbol base del Atlético Madrid con respecto también a un equipo grande en Europa como nosotros y bueno yo creo que hemos demostrado que hemos sido superiores a ellos.